Yo solo quería ayudarte porque... porque me das lástima. ¿Ves esta pulsera? Era de la mamá de Sergio. Sergio la quería para él. La aprecia muchísimo. Esto es lo único que conserva de su madre. ¿La quieres como recuerdo? Pues te la regalo. No, pero si la recoges de ese charco, con los dientes. Ese es el precio que te pido por ella, Marimar. Ella es una gran pulsera. Además, nadie te va a ver recogerla. Anda, Marimar. La pulsera es tuya si la sacas con los dientes de ese charco. Hazlo. La pulsera es tuya si la sacas con la ¡Gracias! ¡Gracias!